Lápiz Consciente dice, no tiene por qué agradecerle a Santiago Matías, ellos tienen que agradecerme a mí en una entrevista en La Mega que yo vi completica, Villalona, dígame a ver. Bueno, aparte del lío que hablamos anteriormente, ahora pues Lápiz Consciente le dejó claro que no tiene por qué agradecerle al CEO de Alofoque Media Group, Santiago Matías, sino que el que tiene que recibir agradecimientos de Santiago es él por haber creado un movimiento musical que le ha resultado rentable. Así que ahí vemos a Santiago, con su kikilla de siempre, estos dos muchachos. Imágenes, mira, yo estaba viendo esa entrevista ayer de Lápiz Consciente, pero fue muy raro ver una entrevista de Lápiz, porque en los últimos, vamos a decir, 0 o 7 años, la única entrevista que había dado era a Brea Fran, la que hicieron en el 2021, creo, y la de ahora. Bueno, entonces esta que fue en La Mega, en el vacilón de la mañana, un programa bien conocido allá en Nueva York a las 6 de la mañana, es bien temprano que se hace. Lápiz me sorprendió al yo verlo ahí en un programa que es realmente fogoso, porque es un programa que te tiran bola caliente. Entonces, yo viendo como el Lápiz, un tipo que no da entrevista por esa misma situación, de que no le vayan a preguntar preguntas estúpidas, sin sentido. No, 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 con perdón. Pero déjame, déjame terminar. O sea, le hacen preguntas bucapié. ¿Por qué? Entonces, el Lápiz, un tipo que él, aparte de que se sabe desenvolver, sabe quitarsele esa pregunta bucapié. Una de esas preguntas bucapié fue esa. Tú tienes que agradecer a Santiago Martínez, yo, porque yo tengo que agradecerle, yo tengo que agradecerle a gente, ¿me entienden? Una de esas. Otra dijo, ¿qué fue lo que fue lo otro que él dijo también, que se le salió? Dicé, di, que amé. Oye, la pregunta que el tipo le hace, di, que di, que dame tres cosas, tres cosas que tú piensas de Santiago Martínez. Y le dije, yo no soy biógrafo, yo no tengo que estar diciendo, ¿para qué? Yo lo que soy artista, ¿me entienden? Entonces, son vainas que otros artistas cogen el gancho y se montan en la ola, pero Lápiz es un tipo que se le sale porque es un tipo claro, y le dice, no, yo no tengo que decirte eso, ¿me entiendes? Y vaina, hay otra cosa también que lo quería decir aquí, para darle el paso al compañero, el Pachán, está fuera de tiempo, Pachán. Esa buceadera en entrevista, esa loquera. Le dijiste una vaina a Lápiz ahí, que porque te miró rarísimo, dijo, y esa vaina, Pachá, que te fueron, di, que han matado, di, que una vez, y el Lápiz te dijo, dime, Pachá, con eso aquí en Estados Unidos, tú sabes que aquí, por sospechas te trangan, ¿tú me entiendes? Y dice, y el Pachá, yo creo que tiene que evolucionar un poquito, ya esa vaina de, eso no está. Realmente yo estaba viendo la entrevista, y cuando el Pachá iba a hablar, a mí me daba deseo de quitarlo, porque esa buceadera, y eso no está. Y eso pasó de moda, ya, como que ya esa misma vaina, esa misma monotonía que él tiene, de, de, ay, y dice yo, ¿qué? Ya tiene que bajar, está fuera de tiempo para echar realmente. Y el Paché es un buen tipo, un buen comunicador, y un buen presentador, pero ya a nivel de entrevista, tiene que ir cambiando la temática. Yo creo que hasta el flow. Esta mañana yo le comentaba a alguien, mientras yo estaba desayunando, alguien me abordaba, y cuestionaba el trabajo de nosotros los comunicadores, y voy a aclararlo aquí. Miren, ustedes han escuchado decir, los periodistas están todos comprados. Tal vez eso sea verdad, no, es mentira, soy yo odiante. No, déjame explicarle algo. Existen lo que se llaman comunicadores, voceros, periodistas y demás. Déjame explicarle, va a que usted me entienda. Si yo soy su vocero, usted es artista, y yo soy su vocero, yo tengo que decir, si te voy a preguntar, Enge, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal el concierto? ¿Me entiende? Tengo que abordarte de las cosas buenas para destacar tu trabajo. Ahora bien, si yo soy comunicador, el deseo, o sea, la labor nuestra es cuestionar y hacer las preguntas no que yo quiero hacer, sino las inquietudes que el pueblo quiere saber. Por eso es que mucha gente se hace llamar la voz de los que no tienen voz, porque uno de los privilegios que te da la comunicación es tú estar en lugares, o sea, coincidir con ese tipo de figura. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando tú decías ahorita de que para evitar que un comunicador no, es que esa es la función nuestra. Nosotros, por ejemplo, si yo no soy su relacionador público, yo no tengo por qué estar con un amor, con un cariño, no. Yo, por ejemplo, Elvin Martínez, miren, señores, a título personal lo digo, yo soy seguidor de su carrera, yo soy loco con su música, lo admiro muchísimo porque desde que yo era niño lo veo crecer, o sea, es un tipo fajador, triunfó, ¿me entiendes? Y si yo veo a Elvin Martínez hoy, yo sé lo que le voy a preguntar, ¿me entiendes? Yo no puedo venir, jefe, está matando en Italia. No, yo no soy ni su lambón ni su relacionador público. Tengo que darle en el pelado porque si Elvin Martínez me da y se desboca, ¿quién va a ganar? Voy a hacer mi trabajo, ¿entiendes? Entonces, Lapis, lo que sí tengo que decir es que tú lo ves, lo escuchas hablar, un tipo primero que es brillante en su música, pero en su planteamiento, en su planteamiento, cuando yo lo observo así, yo lo cago es que me río. ¿Tú sabes por qué? Porque eso se lo hace, eso se lo dice Lapis, a la gran mayoría de gente que lo idolatran y de vaina. Lo primero es, para mí, puede ser el presidente que le falta el respeto a la comunicación, para mí se murió. ¿Usted me entiende? Y si usted me dice a mí, yo no doy entrevistas, ni yo te entrevisto. Y punto. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando ustedes andaban raneando, ustedes me entienden, ustedes andaban atrás de una entrevista y dando codazo. Cuando ustedes tienen su lío, ustedes quieren que lo entrevisten. Entonces ahora, porque se sienten grandes, y yo tengo para decirle a los artistas, ¿tú sabes qué? Que los tiempos han cambiado. ¿Tú sabes por qué? Yo te entrevisto a ti, que tú eres artista, y tú sabes cuántos views tú me das. Tres o cuatro mil views. Me generas tú. Entrevisto a Boyito, que es un loco, en la pasola, levantando. Mirai, mirai. 700 mil views. ¿Entiende? Entonces, yo me molesto cuando veo mucha gente de medios de comunicación, de plataformas, que pierde su tiempo atrás de estos supuestos ídolos. Y les repito, musicalmente, el Lapis, durísimo. ¿Cómo manejo? Cuestiono muchísimo eso. ¿Por qué? Porque, ojo, tú puedes tener tu discrepancia con la prensa, y eso es un derecho que te asiste. Ahora bien, tú maltratar, y querer humillar, y tú venderte, como que tú estás por encima, Lapis está por encima de acroartes. De todo el mundo. Lapis está por encima de los artistas. Lapis está por encima de la prensa. Mierda para ti. No lo estás. Eres duro. Eres bueno, pero eres un mortal, igual que todos los que estamos aquí. ¿Me deben entender? Pero él lo dice. Entonces, es que... Es que no coge esa. Pero que escúchame, bebé. Es que deben de entender que es un trabajo. Es un trabajo, pero por eso él no le entrevista. Por eso mismo. Pero está bien. Por eso él no se sienta. Perfecto. Porque sabe que le van a preguntar y para él evitar eso no la va a hablar. Entonces, yo soy de los que digo que, por ejemplo, a mí mismo no me gusta ver entrevistas. ¿Serio te lo digo? No me gusta porque no me siento cómodo. Pero ¿qué pasa? Debo respetar, viejo. Y yo respeto a quien trabaja. ¿Me doy a entender? Yo respeto esa vaina más y mejor. Y si tú me preguntas, existe algo que se llama manejo. Si tú a mí me preguntas de un tema, todo el mundo tenemos temas que no nos gusta hablar. Y si tú a mí me preguntas de un tema, que yo no quiero hablar, yo lo más que te puedo decir, por ejemplo, yo soy artista. Y tú me cuestiona, por ejemplo, yo en el lugar del lápiz. ¿A los foques no te entrevistas? Ajá. No, escucha. No, no. Por ejemplo, yo en el nivel del lápiz. Y yo vengo a una entrevista, te la doy a ti. No me gusta la entrevista. No me gusta mucho eso. Y tú me vienes a hablar de los foques. ¿Tú sabes lo que yo te puedo decir? Loco, pero yo tengo una carrera de 20 años en la música y tú me estás preguntando a mí de Santiago Matías. ¿Vamos a hablar de mi éxito? ¿Vamos a hablar de mi música? Porque yo soy artista, yo no soy farandulero. ¿Qué tú vas a hacer? Pero exactamente eso fue lo que le dijo. Usted no, 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 no. Es que yo no soy biógrafo, yo no soy artista. ¿Tú sabes por qué? Porque es que es lo mismo que me pasa. Pero eso fue lo mismo que él dijo. Pero es lo mismo que me pasa con unos cuantos artistas que hay en San Francisco de Macorís que creen que están por encima de la atmósfera y yo soy de los que entienden. Pues tú sabes, eso no hay ni que mencionarlo. Yo lo he dicho aquí ya 20 veces. Yo no lo menciono porque como irrespetan el trabajo comunicacional, pues uno también debe irrespetarlo a ellos. ¿Tú me entiendes? Yo no le doy pleitesía. Y ese señor admiro muchísimo su música, me gusta, me encanta su vaina, su tema y su demás. pero que él cree ese que dio. Hay una llamada. No, él no se creó, él se lo dijo a sí mismo como usted dijo. Saludo. Buenas tardes, Arizmendi. Buenas. Buenas tardes, Angel. Saludo. Oye, Angel, quiero hacer dos puntualizaciones muy breves. Una para ti, Angel, y otra para Arizmendi. Cuéntate, oye, en mucho tiempo estoy de acuerdo contigo, Angel, con el estilo desfasado de estos animadores como el Pachá. Igualmente me gustaría que tú incluyeras en esa categoría de lo desfasado al legendario Michael Miguel que vive ahogándose ahí en ese espacio. ¡En número uno! Y para Arizmendi siguiendo su línea en la cual él está exponiendo, me gustaría decirte, Arizmendi, ¿por qué los ejecutivos de Telenor no hacen, no sientan cabeza y deciden colocarte a ti como el conductor del espacio noticioso a las seis de la tarde? No, 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 patrón. Así es que termino ahí. Es que ya esas son cosas de la administración. Ya esas son cosas de la administración porque qué cosas pasen por aquí y consulten con él. Yo le voy a decir algo. Yo siempre en la vida he aprendido a no desesperarme. Yo soy de los que aplaudan siempre, los que están en la fila y tú va adelante. Yo aplaudo. Yo siempre he sabido esperar mi momento. Nunca he forzado la jugada. No puedo decir no me gusta esto, no me gusta aquello, pero soy de los que digo de todo su tiempo. Sin desesperación, sin prisa, pero sin pausa. Nosotros simplemente trabajamos y algún día será, ¿verdad? Algún día va a ser. Pues bien, para continuar con este tema y se lo voy a dar a usted de consejo. Oiga, desea respetar y si usted hace un trabajo de un artista y ese artista no le da a usted el reposo y no le da la gracia, bófrelo, no lo entreviste porque aquí tenemos que darnos la respetada de ese grupo de babosos. Hay un grupo que sí que desea respetar, pero con el respeto del ápice, no le estoy llamando baboso al ápice, pero hay un grupo que se la dan y dice que yo soy artista, que yo soy la figura que usted qué, usted qué, si ya cualquier chamaquito de esos, cualquier loco te da más view que tú y uno gastando su tiempo y su energía contigo y ni siquiera delicadeza tienen. Vamos a una brevísima pausa, seguimos con más.